Mi nombre es Víctor Achal, soy autor del libro El sabor de la luz y el día 5 de diciembre a la 1 de la tarde estaré presentando mi libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La idea del sabor de la luz nace respecto a la experiencia de que la gente no prueba, las cosas en la vida no se prueban por la boca, las cosas en la vida se prueban por las experiencias que se vive y todo lo que entra a través de los ojos. Tú puedes vivir, puedes probar un chocolate, el mejor chocolate del mundo, puedes estarla pasando muy mal, el chocolate no te va a saber rico, pero a diferencia de una persona que puede estarse comiendo una manzana a punto de podrirse y estar pasando un momento increíble, entonces la manzana le va a saber a gloria. Finalmente el sabor de las cosas en la vida se dan de acuerdo a las vivencias, de acuerdo a lo que vive la persona. En uno de los poemas describo cómo fue la primera vez que mi hija me tomó de la mano y caminó, o en otro poema describimos un día que me senté a tomar un café en un aeropuerto y veía a toda la gente, diferentes experiencias de gente tomándose una taza de café. Mi poesía es una poesía vivencial, yo escribo acerca de todo lo que me ha pegado en la vida. No creo que tenga yo una diferencia, lo diferente es lo que la persona vive, y cada poeta describe su forma de vivir. No existe una persona a la que le digan, tienes que escribir acerca de X tema y como máquina te va a escribir. La persona tiene que poner al filo sus sentimientos para poder escribir algo significativo en poesía. Y entonces en el momento en el que adquieres cierta sensibilidad, adquieres ciertas experiencias que te marcaron, pusieron al filo tus sentimientos, es el momento en el que mejor escribes. Gracias. 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 Gracias.